estamos en el red oficial de war robots y si pixen iba a desmentir uno que otros rumores que estaban circulando por ahí y si este publicación de red te lo dejaré en el comentario fijado para que lo puedas leer con suma tranquilidad puesto rápidamente comenzamos y es que dicen los rumores han estado circulando a toda velocidad durante los últimos meses así que para acabar con algunos mitos y titulares engañosos esto es lo que no sucederá en war robots en el futuro cercano el número 3 te dejará el boqui abierto pues si hay rumores como digo que se estaban expandiendo rápidamente y que te tomaban una fuerza de realismo bastante brutal obviamente aquí no se toca el tema de los supuestos merfeos para la próxima actualización y hay algo que tampoco se toca pero que creo que es bastante evidente que es falso y es el tema de que los módulos en los robots se van a quedar de manera permanente o sea me explico que los módulos en los robots no se podrían cambiar algo así como las torretas en las naves nodrizas que si tú colocabas una torreta pues la podías dejar ahí y si la quitaba automáticamente la perdía se eliminaban se borraban entonces se rumoreaba algo similar con eso pero en los módulos de los robots cosa que ya les voy diciendo que no tocan acá pero que lo más probable es que sea falso ahora sí comencemos son cuatro rumores que ellos van a sentir creo que hay dos que son bastante interesantes y es que el primero dice módulos activos para titanes un rumor que ya lleva tiempo como tal en la comunidad y que dicen no no en el corto plazo y no está en los planes actuales eso de que digan corto plazo me da miedo y es que quizás en un futuro lo puedan tomar en cuenta yo les dije en varios de mis directos no le den ideas a pixán y pero quién sabe igual eso podría ser bueno o quizás podría ser malo en lo personal es mejor que no lo agreguen dos el próximo último y será hau la verdad este rumor lo acabo de conocer no sé de dónde salió y creo que es bastante irrelevante ya que como sabemos los últimos los define pixón y no como tal los rumores y es que el próximo es riker poco más que comentar respecto a ese rumor tercero se eliminarán las celdas de energía o pilas de energía este es un rumor que lleva tiempo y que tomó mucha fuerza hasta hace poco y es que se rumoreaba que las pilas de energía se iban a eliminar del juego y en mi opinión personal no sé en qué se basan para decir ese tipo de cosas y es que recordemos que las pilas de energía es el recurso más utilizado ya sea por jugadores free to play pay to win de ligas bajas de ligas medias top globales ligas leyendas lo que sea es el recurso más cotizado es el recurso más utilizado y es que aquí nos comentan no quiero decir vamos alguien realmente creyó que las pilas de energía uno de los recursos que más gente necesita y en el que muchos gastan sería eliminada ve un poco de humor por ahí está bastante bien y es que si no tiene ningún tipo de sentido que eliminen las pilas de energía bueno ya sabemos eso número 4 my games venderá war robots un rumor que bastante fuerza ha tomado y que hace 23 días yo me enteré y es que nos dicen nunca digas nunca pero repito es una tontería total a corto y medio plazo my games es propietario de pick sonic y lo ha sido durante los últimos dos años y si para aquellos que no saben my game lleva tiempito con pick sonic han invertido en el juego incluido con una gran cantidad de inversión en war robots frontiers para sus amigos war robots se ha relanzado en china junto con su socio chino y nos dan más entendimientos por ahí como digo es poco probable de casi muy improbable pero acá nos informan también dice que si quieres saber qué está pasando con el juego que le eches un vistazo a los canales oficiales de war robots discord facebook de red o sea donde estamos ahorita mismo o que cheques algunos vídeos de los mentores oficiales hay nos dar un ejemplo por ejemplo adrián tony fed en directo por ejemplo de habla hispana y el web pinceladas gente ahora sí y lo que última la última frase que me guste acá dice no creas nada de lo que oigas y sólo la mitad de lo que veas frase hecha por edgar alan poe pues bueno yo voy a tomar una frase prestada del compañero biología desde cero así que diré no no te creas cosas a lo pendejo fin no te creas nada de lo que 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 te creas